FALTA MUCHO EL BÓLITO Espérate, vayan picando ahí Oye, como le voy a entrar, afiléate a esta feria Micaela ¿Qué pasó? ¡Que voy a ser papá otra vez! ¡Que estás embarazada! ¡Ay Dios mío! ¡No sabes la alegría que me has dado mamita! ¡Papá otra vez! ¡Voy a ser papá otra vez! Me has hecho llorar de la emoción Espérate un momento Porque con la alegría no me había percatado una cosa Si hace dos años y medio que yo no voy a Cuba Ni te he visto ¿Cómo es posible que tú estés embarazada de mí? No es que yo esté dudando de ti ni nada Pero no será que estás embarazada de otra persona Ya, 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 está bien Si tú dices que es mío, es mío No, por las estrellas no te preocupes del embarazo Que yo te llevo a Michael Metti y Socher Tienen unos tratamientos especiales Y eso se te quita Vas a quedar nuevo Michael Metti cuando tú llegues ¿Cómo que Chama va a ser tuyo? Si hace dos años que tú no ves a la jeva tuya papi Sí, sí, yo sé que eso está extraño Pero es lo que dice ella Que el embarazo es mío Tiene que haber alguna explicación Espérame aquí que voy a buscarle más cervecitos Espérame aquí Aguaje a Fere Dile algo también al puro Confésalo que la mujer quiere tupirlo Y quiere meterle el chavo ese por la cabeza A Cere, tú tienes problemas ¿Cómo tú le vas a decir al socio Que lo que le acaba de decir la mujer no es posible? Me da tremenda lástima con él A mí también me da lástima Pero más lástima me da No poder tomando los lajes Y comernos la carne que viene Déjame a mí que yo le sé un mundo de esto Ya casi está la carne Las de Yandri te va a dar banquete Coge Gracias, mi padre Eso fue un puro Mira, mi puro Tú no tienes por qué estarte preocupando Eso del embarazo de la jeva tuya Es muy posible No, no, lo del embarazo claro que es posible Lo difícil que sea de él Es de él y bien con suerte Sí, sí, el embarazo es mío Que no me explico cómo Yo lo voy a explicar para que usted sepa Más o menos cómo es el proceso Para que una mujer pueda quedar embarazada El espermatozoide tiene que llegar hasta el óvulo Tiene que ir desde la vagina hasta el óvulo Pasando por todo lo que es el cuello del útero Llegar hasta el útero como tal Después seguir por la trompa de Aspalotio Y después cuando pase la trompa de Aspalotio Subir por ahí para arriba por toda la trompa Coger eso tiene que coger una pila de transporte por ahí para arriba Hasta que llegue al útero Y ahí es cuando ella Es posible que llegue el espermatozoide del óvulo Y quede embarazada Sí, pero dos años, bro Pero a veces se desvía Porque eso allá adentro está oscuro y mal señalizado Y entonces el espermatozoide cuando llega al entronque de la vagina En vez de coger para el útero A veces se desvía y coge para la vejiga ¿Tú me entiendes? Claro, claro Y es que allá adentro los espermatozoides No tienen GPS ni nada de eso Y de la vejiga sigue entonces para los riñones De ahí agarra para el hígado Oiga, del hígado sigue para los pulmones Y si le da por coger por una arteria del corazón Que no tenga señalizaciones Oiga, es una circunvalación, papi Y es difícil salir de ahí Eso mismo seguro fue lo que pasó Que cogió la circunvalación Y espera, pero dos años A eso súbale otra cosa Porque los espermatozoides tienen una colita, ¿verdad? Que es la que los impulsa para poder trasladarse Y si ese espermatozoide es mocho Se va a demorar más, ¿eh? Se mueve más lento todavía Y ahí espermatozoide es mocho Acero y no el perro mocho Claro, la de Yandri Yo le digo a usted Que si ese espermatozoide se desvió Se puede meter dos años y más perfectamente En encontrar el óvulo Coño, guaje Ya estoy más tranquilo Porque eso es una explicación lógica ¿Tú ves? Muchos meses después Oye, Micaela No te pongas brava por lo que te voy a decir Pero coño ¡Salió igualitín conmigo! ¡Muy cabrón chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis Apúrate y llama ¡Vamos! ¡Vamos!